Buenos días, nos encontramos con Osvaldo Ríos Medrano, gracias por aceptar la invitación. Al contrario, muchísimas gracias por la invitación. Oye Osvaldo, no sé por qué te veo y tengo la sensación de aquel joven valor del análisis político, y la verdad es que ya pasó mucha agua debajo del río. Bueno, ¿cómo recuerdas aquel tiempo? Estabas en el Ferradero. Sí, así es. ¿Cómo era el ejercicio de la política? ¿Cómo te ves en aquel tiempo? Bueno, hablamos de 1996-97, digamos los primeros años de mi formación universitaria. Era gobernador en el 97, Fernando Silva Nieto. Había un San Luis Potosí muy monolítico. El PRI era un partido hegemónico, gobernaba el Estado, gobernaba prácticamente las alcaldías más importantes, con la excepción quizá de la capital, que había tenido momentos de alternancia hacia el PAN. Mayoría en el Congreso, mayoría de diputados federales. El presidente de la República también era el PRI, el doctor Zedillo. Era un ambiente en la universidad también de mucha hegemonía priista, porque muchos catedráticos que teníamos eran también funcionarios públicos del PRI, incluyendo a quienes estaban en el Poder Judicial u otros órganos que eran aparentemente autónomos, pero el partido tenía mucha ascendencia, digamos, en ellos. Algunos eran militantes del partido. De tal manera que nuestra participación política era muy antisistémica, tratando de abrir y pluralizar la vida pública en San Luis Potosí. Oye, digo, esto da pie para hacer un paréntesis. Ahora, si la cosa morena de muchas prácticas autoritarias, ¿cómo comparamos uno con el otro? Un paréntesis. Es como una vuelta en un. Digamos, nuestra transición democrática parecía cierta un proceso que indefectiblemente iba a terminar en la democracia, que íbamos a ir en este péndulo de transición que dice Schmitter de un país eminentemente autoritario a uno democrático, con los cartabones mínimos de la democracia, elecciones libres, libertad de expresión, derechos políticos, etc. Y creo que íbamos en ese camino hasta Peña, porque con todos los bemoles y cuestionamientos hacia, sobre todo, el tema de la corrupción con Peña Nieto, el país tenía instituciones que apuntaban en la ruta de la transición democrática, ya de la consolidación democrática, porque creo, yo soy de los que creen que la alternancia democrática en el año 2000 con Vicente Fox nos regaló el acta de nacimiento democrática. Y que de ahí para adelante lo que hicimos fue perfeccionar instituciones y prácticas. Pero con López Obrador estoy convencido de que lo que estamos viendo es una restitución del viejo régimen, es decir, una regresión autoritaria que poco a poco va desmontando las instituciones que se construyeron en la democracia, y lo más peligroso es que va inoculando en la sociedad el chip de que es normal que el país sea de un solo hombre, que el país sea de un solo partido, y que haya una sola manera de entender lo público, de tal manera que hemos llegado, y con esto cerraría la idea de cómo estamos, a la peor de las perversiones de la democracia, que es algo que decía Felipe González, expresidente español, es decir, una democracia se puede medir en qué tan inciertos son los resultados electorales. Y en México hace rato que venimos sintiendo que casi sabemos cuál es el resultado electoral de 2024, y eso es un indicador de que el país probablemente no está en una ruta democrática. Oye, de repente nos vende la idea de que, bueno, en pos de la Cuarta Transformación se justifica que se haga esto o lo otro. ¿Se justifica? No, no, porque esta Cuarta Transformación, autodenominada Cuarta Transformación, es un desvarío político e histórico. Las transformaciones que ha tenido el país, hablamos de tres previas, independencia, reforma y revolución, son grandes sismas sociales que incluyen una guerra, una guerra real con muertos, con muchos muertos, una confrontación ideológica irreconciliable que se tiene que resolver de forma abrupta y violenta, el que luego encuentra un remanso de institucionalidad y espacio de construcción constitucional con los textos del 24, el 57 y del 17, de tal manera que aquí pareciera que López Obrador lo que nos quiere inducir es a que su delirio autoritario está al revés y nos lo quiere imponer como verdad. Es decir, él llega por la democracia, a través de la legalidad electoral, y en la legalidad electoral de ser un presidente legítimamente electo por los mexicanos, además el más votado de la época moderna, desde esa posición y sitial preferente, lo que hace es lo contrario, es decir, nos divide desde el poder. En México siempre se luchó en la campaña porque prevaleciera alguna idea de país, y cuando alguien ya ganaba, conciliaba su particular visión de partido y país con la de todos, porque tenía una responsabilidad frente a todos. Y López Obrador es un presidente de todos, que no le importa gobernar para todos, es el primero que hace esto, que lo que le importa es mantener un clima sismático permanente en el país de polarización y división, donde él solo gobierna para los que lo apoyan, los que se someten, y el resto no cabe en ese proyecto de país. Y entonces, pues estamos en una situación, me parece muy preocupante, Pablo, porque probablemente esto no tenga un momento de regresión, es decir, que nos cueste mucho trabajo volver al punto de conciliación donde los presidentes gobernaban para todos. Yo me acuerdo que, digo, en los últimos 30 años, muchísima gente de oposición de la izquierda hizo su trabajo, periodistas, intelectuales, artistas, precisamente para lograr la transición democrática. Este cuate era, como quien dice, que lo iba a lograr. Con Vicente Fox hubo muchas críticas de que no se lograron muchas cosas, y parecía que este sí, pero la verdad que este, a mi ver, es una gran decepción, y ahora, ¿crees que estos daños que está, se puedan, puedan revertirse, pueda hacerse? Es complicado, porque cuando hablamos de López Obrador, yo fui militante del PRD en los años que él fue el dirigente nacional del partido. Conozco muy bien su perfil político y su talante de temperamento personal. Hay, en la izquierda mexicana, hay por lo menos, hay más, pero hay tres grandes corrientes. La primera es de la izquierda social, que es una izquierda que era democrática, pero se nutría de las movilizaciones sociales. Digamos, tiene una genealogía importante como Berto Castillo, por ejemplo, o Amalia García. Otra, que tenía que ver con la, digamos, genealogía guerrillera insurreccional, de personas que estuvieron en la guerrilla de los 70, resintieron la guerra sucia y luego eligieron la vía electoral para participar. Y una tercera, que ha sido notoriamente la más importante en la izquierda mexicana, es la de los expriistas. Una vertiente nacionalista revolucionaria, que más bien es una, más que izquierda, es un resabio de un viejo, régimen del viejo partido. Y ahí estaban Cuauhtémoc Cárdenas, Porfirio Muñoz Ledo y Andrés Manuel López Obrador. Cárdenas fue el candidato de la izquierda siempre. Desde que nació el PRD, desde el Frente Democrático Nacional y con el PRD hasta 2000, hasta el año 2000 con Fox, es el ingeniero Cárdenas. Y en 2006 es López Obrador, que es el gran tema del fraude electoral, el supuesto fraude electoral, y es López Obrador después del candidato. O sea, la izquierda solo ha tenido dos caudillos. Cárdenas y López Obrador. Y los dos venían del PRI. Uno, hijo de presidente PRIsta, o PRMista, Partido de la Revolución Mexicana, del general Lázaro Cárdenas, y López Obrador, émulo de dos perfiles PRIistas, de su natal tabasco, Carlos Madrazo, esencialmente, y Tomás Garrido Canabal. Es una tradición política local de casicazgos PRIistas y del Partido de la Revolución. Por eso, Andrés Manuel no siente que le deba nada a este país, porque él no trabajó en la construcción de la democracia. Él la repudia, la ve como un invento pequeño burgués que sirve para legitimar los despojos y la explotación de la clase dominante en México. Pero en realidad él se perdió de lo que sí vivimos muchos en la izquierda, que fue luchar para construir instituciones que garantizaran la democracia en la que todos teníamos derecho a participar. Yo me reclamo heredero de esa tradición de Berto Castillo, Gilberto Rincón Gallardo, Demetrio Zodi, etcétera, donde hay una izquierda que no se siente PRIista, que nunca fue PRIista y que sí tiene un camino en pro de la democracia electoral que construimos. Oye, eres catedrático, ¿verdad? Sí, así es. Digo, me da la impresión de que los jóvenes, digamos, los de 30 para abajo no tienen la información o no vivieron esta historia o esta lucha política de la izquierda y de la prevención democrática en México. ¿Crees que pueda... ¿Cómo estos jóvenes se pueden informar mejor respecto a López Obrador? ¿Crees que... O que estén desinformados o cómo los ves? La historia es la maestra de la vida. Yo creo que sí tenemos una responsabilidad los catedráticos, los quienes somos padres, madres, adultos, en formar e informar a las generaciones nuevas. Pero la verdad es que también nosotros, en mi caso, mis padres no tenían ninguna formación política, no tenían ni siquiera una instrucción básica terminada. De tal manera que yo, para informarme de la política, lo hacía en la praxis, o sea, viviendo la participación de las cosas, o sea, vivía o entendía la política en las cosas que hacía y los golpes que nos daba la política, por ejemplo, como estudiantes de preparatoria o de universidad. ¿Tú eres de San Luis Potosí? Sí, de aquí de San Luis Potosí, claro. ¿Tú papás es un de salud? También. ¿A qué se dedicó? Mi papá era instalador de vidrio, vidriero, aluminio y vidrio, y pues mi mamá de casa, pero pues uno estudió hasta sexto de primaria y la otra hasta cuarto. ¿Y tú dónde vivías? En San Sebastián, en el barrio San Sebastián. Ok, ¿y tus estudios dónde los estudiaste? Pues yo estudié en San Sebastián, o sea, en la primaria en la del barrio, ¿no? La de la Ignacia Aguilar, luego en la Herro de Tejada, la secundaria en la ETI, la prepa en la Silva, la carrera en Derecho, la maestría en EIC Olsan y el doctorado aquí en la UTAN. Entonces, siempre he estudiado aquí en San Luis. Ok, y así, bueno, ¿y cómo te involucras en el tema de la política? Sí, pues fíjate que yo empiezo como desde muy niño a entender que a mí lo que me gustaba era la política, o sea, la política y el derecho. Mi clase favorita era formación cívica y ética y la segunda historia. Desde primero, o sea, desde que supe de qué se trataba, eso era lo que a mí me llamaba la atención, además de la poesía y la literatura. Pero esas dos materias, de manera que cuando estaba en la secundaria y en prepa yo sabía que quería estudiar ciencias políticas, pero aquí en San Luis no había carrera de ciencias políticas en 95, que es cuando hago trámite a la universidad y pues me voy a Derecho, ¿verdad? La vieja confiable como dicen los jóvenes, pues ahí como que daba para después buscar algo que me orientara más a la ciencia política, pero mi vinculación es como con la oratoria y con las materias, es más académica, es más de autodidacta y la oratoria me permite conocer a otros jóvenes en San Luis Potosí primero y luego en el país cuando viajo a los certámenes nacionales. ¿Estuviste con un maestro? Con el maestro Gilbert, Gilbert, claro. Ah, ok. Sí, sí, él es mi maestro. ¿Murió hace poco? Murió. No, 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 no ha fallecido. Hace poco le hicimos un homenaje. No sé por qué. Ah, perdón. Sí, no, no, le hicimos hace poco un homenaje, pero es un maestro interesante porque también fueron sus alumnos, por ejemplo, Leonel Cerrato, Marco Antonio García Briones, Aurelio Gancedo, Edmundo Torrescano, ¿no? Entonces, es muy plural, ¿no? En la Verónica Rodríguez, o sea, hay de todo, vemos de todo en sus alumnos y cuando ya viajo, la participación política se da a través de la palabra hablada y empezamos a hacer activismo y en la universidad yo creo donde se da el despertar porque había grupos políticos en la universidad, se llamaban bronce, se llamaban unión, se llamaban zapatas, mestizos. Luego ya vino redes. A mí no me gustó ninguno, y yo formé el mío, se llamaba Revolución Estudiantil Democrática. Entonces, como no me gustaba ninguno porque los veía alineados al gobierno, hicimos uno propio y ahí se da la participación. Entonces, yo tengo una militancia universitaria creando mi grupo y a los 18 años, el día que cumplí 18 años, el día de mi cumpleaños fui saque credencial de afiliación al PRD, yo no conocía a nadie, llegué solo al partido porque sentí que era una responsabilidad política, personal participar, en la transformación de la vida pública del país, en donde yo sentía que ideológicamente empataba bien, que era la izquierda. Y creo que el dirigente ahí, a mí me toca con, aquí a nivel municipal, Miguel Hernández Calvillo, y a nivel estatal, si no recuerdo mal, era Rogel del Rosal. Oye, ¿qué pasó con Miguel? ¿Dónde anda? Ah, anda aquí. Anda aquí, sí, sí. ¿Colabora en el periódico? Sí, sigue escribiendo su columna. ¿Y Rogel? Y Rogel estaba de líder de una organización cafetalera en Jilitla. Sigue haciendo activismo con su esposa, con Rosita. Pero esa izquierda, es una izquierda muy bonita. Éramos una izquierda eternamente derrotada, no ganábamos nada, no ganábamos ni una elección en San Luis. Yo fui candidato a diputado por el PRD en el 2000, aquí en la capital, en el sexto distrito, y me fue súper bien, saqué 9% de votos. Tripliqué la votación del partido, que era 3% en la elección anterior. Digo, no, bueno, me fue maravilloso. Claro, nos pusieron una paliza, el PAN nos ganó, pero triplicamos la votación del distrito, y lo más bonito era de participar en un partido como el PRD era que la gente que estábamos ahí, esencialmente veníamos muchos de no haber estado en el PRI. O sea, la izquierda aquí era una izquierda verdadera, como genuina, pero luego pasó en 2003 que nos llegó Juan Ramiro, nos llegó Pedro Olvera, Felipe Torres, buenos amigos, tengo un buen concepto personal, pero venían del PRI. Y entonces, digamos que colonizan al PRD. También llegó una vertiente navista con Martínez Benavente, y yo a Gregorio Flores, que era el dirigente, le explicaba, le dije, yo no voy a seguir en el partido si la representación legislativa del PRD es para una vista y para un periodista. Dije, yo no, dijo, ¿quieres tú? Dijo, claro, pero si no soy yo, que sea quien sea, pero que sean del partido. O sea, que los plurinominales lleguen a representar la agenda del PRD y que estos señores que dicen que son muy populares y que ganan elecciones, que ganen en la calle, ¿no? No, nombran plurinominales a una vista y a un PRI y yo renuncio. Ahí me voy. Ah, ok, ¿desde entonces? Desde el 2003, tiene mucho tiempo. O sea, duré seis años en el partido y fue una gran experiencia. Era cuando el PRD era un partido de izquierda, después dejó de serlo, hasta el punto que en algún momento llegaron también después los Gallardo y les quitaron todo y después se fueron y lo despedazaron todo y hoy el PRD pues ya está en vías de extinción a nivel nacional y a nivel local ya no existe, ya perdieron el registro estatal. A nivel nacional están en mesa, ¿no? No hay ni siquiera fuera de la formalidad de ser un partido, ¿no hay una organización del PRD? Sí, siguen funcionando como tienen el registro nacional, tienen el partido todavía aquí sus representantes. ¿Un mueble o un cerro? Creo que rentan por ahí una oficina yo he visto ahí en la calle de Capitán Caldera. No, no, no. Ese es el gran problema de la izquierda que nunca, nunca hay inversiones de largo plazo. Yo en la carta de mi renuncia les decía que el PRD se equivocaba y pensaba que la estrategia para crecer en política era venderle el alma al diablo. Porque lo único que tenemos en un partido son las ideas, las ideas son el alma del partido. Si vendemos las ideas no hay partido. Entonces, si ustedes permiten que llegue gente de derecha y gente del PRI y que además se queden a dirigir este partido, este partido pierde su razón de ser porque no va a honrar su ideología política. Y creo que ese extravío ideológico del PRD se pagó muy caro porque pues terminó aliado con el PAN en una situación ya de emergencia de sobrevivencia política de ambos. Se terminó el PRD, la gran incongruencia del PRD terminó aliándose al PAN, a la derecha y al PRI formalmente para sobrevivir en las últimas elecciones. Entonces, pues, se desdibujó. Y pues hoy en México el legado de izquierda no lo tiene nadie, ni siquiera Morena que creo que más bien lo que representa es... Morena es lo que debió seguir del PRI si el PRI hubiera seguido en una lógica autoritaria. No el PRI de los tecnócratas que es el que le molesta a López Obrador y donde él no siente que cabe. ¿Qué estás haciendo después de que sales del PRD de quedas? Pues yo renuncié ahí del partido y me fui más bien como a la consultoría política. Le ayudé a un buen amigo, a Francisco Salazar Díaz de Sollano, que era candidato a diputado federal en el 2003 a diputado federal por el sexto aquí en la capital. Y nos conocíamos dando clase. Él daba clase de derecho corporativo y yo de teoría del Estado en la Universidad Marista. Y me invitó a hacerle consultoría en la parte de estrategia de la campaña y en la plataforma legislativa. Y pues yo encantado. Digo, ya había renunciado al PRD desde el mes de enero. De tal manera que me invita por ahí como de marzo que arrancaban las campañas antes del marzo. Y me voy a ayudarle. nos va muy bien el proceso de diseño de campaña muy bien. Y por ahí él me dice que Marcelo que era candidato a gobernador le preguntó que quién llevaba la estrategia y él le dijo pues la mayor parte la lleva a Osvaldo. Me invita con él que si puedo ayudarle a hacer la estrategia para la campaña gobernador que él estaba en el PAN estaba compitiendo contra Luis García Julián que en paz descanse y Marcelo no creía que yo había renunciado al PRD porque es que Osvaldo nunca lo buscamos porque él está en su partido y era muy celoso yo del PRD verdaderamente trabajaba para el PRD sin remuneración pero trabajaba políticamente para el PRD y cuando se entera Marcelo de eso me invita a que haga lo mismo que sea con Paco en la parte de estrategia electoral. Yo ya había terminado la maestría en el Colsa de manera que tenía más conocimientos del tema. Gana Marcelo le ayudamos a ganar la elección gana claramente y él me invita a ser director de desarrollo político a ser funcionario público muy jovencito a los 23 años entonces ahí empieza un giro ¿no? Muchos nos preguntábamos cómo un PRDista con esa pinta de PRDista podía trabajar en un gobierno de derecha como sumiste eso. Es que a mí me parece bueno primero está la renuncia donde yo digo el PRD hoy para mí no tiene viabilidad política de tal manera que yo no siento un compromiso de seguir teniendo esa posición como de trabajar para el PRD pues ya había renunciado ¿no? Ya no tenía un compromiso ético o moral con el PRD en primer lugar en primer lugar por eso podía ya yo hacer con mi vida lo que quisiera públicamente pero lo segundo es que al final cuando Marcelo gana yo también por supuesto pensaba que iba a ser un gobierno de derecha o un gobierno muy panista pero realmente Marcelo fue un gobernador que no era tan ortodoxo del pan o sea no era tan típicamente panista y a mí cuando me invita a la función No, hay una parte que es muy como podría decirse de derecha que es la libertad económica empresarial la inversión es un hombre que privilegió mucho el empleo la inversión llegó General Motors y las obras importantes de transformación del Estado pasan con él esa parte sí pero no se ocupó de temas por ejemplo confesionales de la iglesia del aborto del matrimonio nada esos temas no estaban en la prioridad del gobierno de Marcelo estaban en los otros y a mí me parece cuando me invita ahí pues es tener una responsabilidad de un gobierno que ganó con el pan pero que va a gobernar para todos o sea incluso no fui el único que invitó que venía de grupos políticos distintos un gobierno plural invitó a otra gente que venía con el PRI y lo más importante que a mí jamás me condicionó a nada o sea es decir no me tuve que afiliar al pan no tuve que participar en nada lo único que se nos pedía era dar resultados de nuestro trabajo y ahí me gustó mucho la idea y fue esa la participación no me sentía de ninguna manera ni poquito incómodo de estar en ese gobierno me sentía muy bien porque además Marcelo me parece que ha sido un gobernador que la historia lo ha puesto en un lugar muy adecuado muy por encima de lo que vino después con Toranzo de lo que vino con Carreras y que apenas hoy creo que Gallardo trata de retomar eso de los gobernadores que hacen cosas en lugar de dar justificaciones para no hacerlas oye a propósito que pasa porque estaba yo viendo una entrevista de Obama que le hacen y otro tipo que se la pasa dando conferencias de acá porque en México los gobernantes tienen que salir apestados proscritos perseguidos ¿por qué no pueden tener una vida normal incluso aportar reunirse con el gobernador en turno ¿por qué no? Porque prevalece una cultura muy ácida de rencor yo creo que de celo de celo el deporte favorito en este país es el fútbol pero yo creo que el segundo es la envidia y el rencor el resentimiento social porque cuando gobiernan casi todos se someten y le rinden pleitesía al poder para no estar mal con el poder y que te incluyen en el reparto de los beneficios y cuando ese hombre deja de estar como no había ninguna afinidad ideológica o ética o política no hay responsabilidad de tal manera que la defenestración del poder solo le toca al gobernante entonces se va y todos los mismos que lo adulaban y se beneficiaban de sus privilegios le dan la espalda inmediatamente o sea incluso se encargan de hacerle una campaña de descalificación pública para ensalzar al nuevo príncipe y con ese príncipe aunque hubiera tenido una ideología distinta se acomodan y aquí es donde yo explico mi situación cuando yo renuncio al PRD tengo que decir públicamente por cuáles son las razones por las cuales me voy y luego cuando acepto ir a trabajar con Marcelo tengo que decir públicamente por qué voy a trabajar y después cuando llega Toranzo digo públicamente que yo no tengo ni posibilidades de conciliar con él nada y cuando llega Carreras digo no tengo posibilidades de conciliar nada no voy a ir a ese gobierno y cuando llega Gallardo tampoco voy a ir a ese gobierno o sea es decir marca uno un compromiso ético público pero entonces cuando me dicen oye por qué cambiaste o por qué diste el salto le dije no en mi vida pública he sido transparente y vertical o sea lo digo públicamente y tomo una decisión que justifico o defiendo dije lo que me parece una traición o una claudicación es a muchísimos que yo veo que han estado con el PRI y luego estuvieron con Marcelo y luego estuvieron con Toranzo y estuvieron con Carreras y ahora están con Gallardo y son los mismos porque y no les importa y estarán con el que sea y ni siquiera se ocupan de decir públicamente por qué cambian de posición o por qué continúan porque su vocación no es la ideología de la educación es el dinero del puesto público y creo que eso es lo que ha pasado aquí en San Luis que cuando han llegado al gobierno hay una línea se alinea todo se someten se van y vienen lo contrario unas campañas muy duras a veces injustas a veces justas de descalificación y todos deberían verse en ese espejo yo creo que por ejemplo para el gobernador Gallardo una buena idea de qué va a pasar con él es ver lo que pasó con Marcelo el día siguiente que dejó de ser gobernador qué pasó con Horacio qué pasó con Silva qué pasó con Toranzo Carreras porque siempre pasó lo mismo cuando son gobernadores les dispensan un elogio que ni justifican y cuando dejan de serlo un odio también que a veces no se justifica oye pero eso nos habla también de una de poca cultura política democrática de un pueblito en el sentido de tener poca educación porque también parece que un gobernante un ex gobernante debería poder salir por supuesto y tener una vida normal y si hay denuncias pues que se proceda y mientras se procede pues él tiene derecho a vivir porque los otros que están ahorita porque ahí van a querer una vida también por supuesto yo estoy convencido de que deberíamos de tener una un debate que se fundamentara en la en la confrontación de las ideas y no la descalificación de las personas porque yo creo que no se trata del allanamiento personal hacia una ideología o una persona un líder político sino que yo yo tengo una frase que dice yo soy un hombre de ideas no de ideologías o sea hay ideas buenas y esas ideas buenas las puede tener alguien que piensa diferente de mí y creo que tiene debe ser cada vez moneda de cambio de la democracia reconocer esas cualidades en las personas aunque no necesariamente nos beneficie nos convenga o nos identifiquemos y no reconoce y al mismo tiempo no admitir o no transigir en decisiones que son lesivas del interés público o que son dañinas aunque las haga alguien que vemos con simpatía y en San Luis Potosí me parece que la gran cantidad de discusión en la opinión pública es de acuerdo a quien lo haga y por eso vemos a ciertos actores de opinión pública justificando cosas que antes les parecían reprobables solo porque las hace alguien que si tiene una relación política afín parece que cuando claudicamos en eso ya claudicamos en todo y por eso no se puede tener una vida tranquila de reconocimiento ordenada después de ejercer el poder Oye, también necesitamos ser un estado de instituciones o sea si hemos tardado 30 años en construir una institución electoral de justicia de procuración de justicia de anticorrupción y si no la respetamos con esa línea en la que llevábamos y entonces el nuevo gobernante se apropia de ellas pues entonces vamos a seguir siendo un pueblo bananero ¿no te parece? Sí digamos yo creo que desde la década de los 90's con la construcción de las instituciones electorales pero luego todas las demás ¿no? las de auditoría pública las de información las de transparencia de derechos humanos incluso de contra la discriminación o sea hay un camino muy prolífico que ha sido muy fecundo la lucha social y política para construir instituciones que favorecen contrapesos y un control del poder pero insisto a partir de la llegada de López Obrador a nivel nacional eso ha venido sucumbiendo y creo que a nivel local también se ha venido perdiendo esa tradición de defender las instituciones que nos han sido útiles a todos estas instituciones sin ellas no habría llegado nunca López Obrador al poder porque sin transparencia jamás nos habríamos enterado de los manejos de Peña Nieto de la Casa Blanca o las violaciones a derechos humanos o los excesos de los militares etcétera y creo que urge recalibrar este modelo de apropiación de las instituciones y no ensalzar tanto a las personas sino más bien defender los mecanismos que hacen que las personas atemperen sus excesos Oye Osvaldo este en la escuela volviendo a tus principios este ¿quiénes eran más figuras a quién seguías tú como intelectual como político ¿a quién admirabas? Bueno aquí de San Luis Potosí para mí mi gran referente siempre siempre ha sido Ponciano Arriaga yo creo que San Luis Potosí no ha tenido nunca un un hombre de un pensamiento tan tan profundamente social y tan brillante políticamente incluso Guillermo Prieto en sus memorias también que perteneció a esa generación del 57 de Juárez decía que la mente brillante de la generación era Arriaga y creo que lo ha demostrado en sus instituciones que perduran hasta la fecha yo reclamo para mí ese legado pero también de otros más por ejemplo Rafael Nieto me parece extraordinario es un gobernador de avanzadas conozco muy bien su obra Silva Gershoff otro potosino para mí es un referente indispensable y yo esa triada por ejemplo para mí siempre eran inspiración desde la facultad siempre lo fueron y a nivel nacional en la izquierda para mí de Everto Castillo Gilberto Rigón Gallardo Gilberto era mi amigo tenía una relación buena con él lo traje a San Luis Potosí a dar conferencias y a trabajar cosas importantes Everto era líder político del grupo al que yo pertenecía en el PRD Porfirio Muñoz Ledo me gustaba mucho no en la parte política pero sí en la parte de oratoria me parecía un orador extraordinario era muy brillante muy brillante muy culto me dio clases algunos cursos Porfirio muy bien a muchos políticos les hace falta ser cultos sí se ha abandonado los políticos en día hoy no leen se ha abandonado la buena formación intelectual de la clase política en el pasado los políticos eran los primeros que versaban en los temas públicos eran expertos en los temas públicos y además con gran cultura general leían literatura filosofía política eran hombres con una oratoria verdaderamente consistente y creo que desde que irrumpe la televisión primero como fenómeno de más media se premia la imagen ya lo decía Giovanni Sartori ¿no? va a venir la dictadura de la imagen por encima de la palabra y se desplaza el Logos y surge el Bidens y el Bidens pues premió políticos que se veían muy bien frente a la cámara pero que estaban huecos completamente de adentro y luego lo que vino fue las redes sociales que ahora lo que premia es la estridencia y el escándalo de ver quién hace el ridículo de una forma más abrupta y ojalá que esta regresión autoritaria también nos devuelva de un golpe a la necesidad de articular estrategias de defensa de la democracia y creo que una es el uso bueno de la palabra ¿tú eres casado? ahora no estuve estuve muchos años 20 más de 20 años y tengo poco tiempo que no estoy solo dos hijas una de 23 y una de 16 ya son grandes una terminó ya su carrera y la otra la va a empezar ¿a ellas les gusta también como a ti el canal político? no, nada de eso no, les gusta les gusta el arte les gusta la cultura les gusta la antropología les gusta la sociología la literatura los estudios de género o sea tienen una formación muy rica intelectualmente pero muy distinta a la a la que yo tengo luego a veces uno piensa que los hijos van a ser como uno tú nunca pensaste eso no, jamás la verdad es que desde muy fui papá muy jovencito a los 21 años ahora tengo 44 y siempre creí que mi misión como padre respecto de mis hijas era que fueran personas muy felices y muy buenas o sea formarlas como buenas personas es decir comprensivas solidarias honestas trabajadoras para que las personas que se relacionaran con ellas fueran iguales porque yo estoy convencido de que cuando una persona tiene esas buenas bases busca personas iguales y el mundo se hace mejor porque todos empiezan a fluir en esa misma dinámica y siempre quise eso como que sean felices haciendo lo que quieran o sea lo que les guste yo las apoyo ¿no? Tienes muchos amigos muchos amigos sí muchos amigos de buena trata así amigos de más contarles problemas quizás son poquitos menos y no están en la política están más en la vida cotidiana ¿tú tienes algún otro pasatiempo fuera de la política? sí la lectura leo mucho leo mucha literatura mucha filosofía de todo pero sobre todo literatura poesía también leo mucho y ahora me he estado tratando de ver películas también un poco pero sobre todo la lectura es mi gran pasatiempo digamos se viene el 2024 este ¿qué lectura tienes tú sobre cómo se van a conformar los grupos políticos a nivel local? uff es una buena pregunta porque creo que estamos muy condicionados por la coyuntura nacional va a jugar y va a rebotar aquí en San Luis Potosí veo casi como un hecho inevitable que a nivel federal se va a consolidar la alianza morena PT Verde que es casi un hecho que se va a cerrar dependerá todo de ver cómo se da el estado de México y cómo se da Coahuila sobre todo porque en Coahuila el PT se zafó pero digamos que si van juntos probablemente aquí se replique la alianza morena-verde-PT y eso es un trabuco electoral muy fuerte o sea si va morena-verde-PT sería gobierno federal que es morena el gobierno estatal que es verde y el PT que tiene también su fuerza con la gente que lo maneja a nivel nacional esas tres cosas sumadas es un verdadero trabuco para la oposición y por el lado de PAN, PRI y PRD lo que queda ¿cuál es el reto de ellos? híjole el reto me parece que es verdaderamente unificarse ya no ya no escindir más no dividirse más y tener una posibilidad de construir una agenda de gobierno o política interesante para la gente que está alejada o sea morena gana porque controla mucho muy bien a sus clientelas electorales si la oposición quiere ganar tiene que ser capaz de seducir y encantar a la gente que no está metida en la política que es la mayoría de la gente que no vota y ahí veo a un líder que es Enrique Galindo es el que es el líder visible de este bloque es el que podría ser el que dé la cara por esta por esta alianza amplia de oposición pero la verdad es que no la tiene sencilla o sea el reto es complicado se ve así fácil pero pero ya tienes dos grandes problemas el PRI no sé cómo lo veas ahí y el PAN que prácticamente parece una oficina administrativa de un partido si es más yo me atrevería a decirte que el PRI está mal pero el PAN está peor que es lo triste de la alianza oposición el PRD ya no existe en San Luis tienen una pequeña oficina con representantes nacionales y creo que lo mejor que tiene el PRD es Lupita Almaguer que sigue en la misma lucha ideológica de siempre es una compañera que la conocí entonces y sigue en lo mismo ella no ha variado también esa agenda feminística y hay otros líderes cuostecos también importantes que siguen ahí el PRD es este partido el PRI muy disminuido diluido después de perder la gubernatura y el PAN que es el partido que teóricamente es el más fuerte el que debería ser la cabeza de esta alianza opositora al partido verde y PT está dividido internamente a un nivel francamente ya incomprensible porque ya se fueron todos del PAN ya sus liderazgos más importantes ya se fueron quedaron muy poquitos y los poquitos que quedan se están comiendo entre sí yo les decía que el PAN fue de la bulia a la autofagia entonces ya no hay para donde crezca el PAN intramuros ya el PAN no va a crecer la única forma es quitarle al grupo faccioso que tiene el comité el partido y hacerle un membrete para todos que vuelvan a la sociedad los empresarios ¿es posible todavía? yo creo que si si hay un partido que lo puede hacer es el PAN el PRI es un partido que funciona ¿quién va a hacer eso que tú dices? porque Suara y su dirigente no lo van a hacer el comité nacional formalmente puede hacer eso si yo sabes cuál esperanza tendría que pudiera haber un candidato a presidente de la república que no necesariamente sea militante del PAN pongo un ejemplo Vicente Fox que aunque era gobernador panista no operaba en la lógica del panismo tradicional yo creo que no tenía casi nada que ver con el PAN muy poco entonces que pudiera haber un candidato a la presidencia para que tenga viabilidad electoral contra Morena pues no venga del PAN o sea si es uno de estos que han dicho pues ya digo mejor cierren el changarro y vámonos no pues no no tiene sentido pero que venga gente de la sociedad civil o empresarios importantes intelectuales y que alguien ahí venga puede sacudir porque puede ser la lógica de San Luis es decir a ver no pueden ser candidatos del 2-24 estos personajes tan chiquititos que el PAN tiene pues no van a ganar nada ni sus colonias tiene que venir gente de fuera y yo creo que ahí hay una posibilidad de que se sacuda no porque quieran abrir el PAN sino porque no tengan otra opción porque para quedarte con la franquicia la franquicia tiene que vender producto entonces si el PAN ya no vende nada si el PAN no gana nada que ganan ellos también ¿a quién están los ciudadanos? claro sin los ciudadanos el 2-24 está ya hecho pero ciudadanos es una palabra pero ¿cómo se traduce? ¿cómo se materializa los ciudadanos para ir por para ir por esa participación del PAN y del PRI? yo creo que hay un activo una moraleja importante que tuvimos en la marcha del INE en defensa del INE lo que pasó en San Luis Potosí es histórico y nunca se había visto fue una concentración de gente sin precedente en la historia reciente o sea fue gente que no nos movilizó nadie nadie nos pagó por ir nadie nada nada más sabíamos que iba a ser la marcha y nosotros mismos nos convocamos a nosotros mismos y la plaza de los fundadores estuvo más llena que nunca o sea ningún mitin de cierre de campaña de los últimos 30 años ha estado más concurrido que esto voy a decir una herejía que además la digo con mucho gusto porque estoy convencido de ella ni en las concentraciones de los mejores tiempos de Salvador Nava la plaza lució tan llena como estaba ahora será la plaza y las calles laterales llenas todas hay mucha ciudadanía pero ¿qué nos convocó? el INE el INE el INE si tiene autoridad moral el INE si tiene legitimidad política el INE si tiene un perfil personal una cara que es Lorenzo Córdoba que nos entusiasma ¿por qué? porque habla bien porque tiene educación porque es un hombre inteligente porque es un hombre valiente bueno pues yo les diría a los políticos potocinos tan chiquitos tan mediocres tan pusilánimes tan acomodaticios me refiero a los de la oposición pues ahí está el ejemplo a lo mejor se trata de hablar bien en público a lo mejor se trata de ser valientes a lo mejor se trata de decir cosas interesantes a lo mejor se trata de dejar de tener componendas con el poder y en chiquito y abrirle los espacios a la convocatoria de la ciudadanía no tenerle miedo a que la gente vaya y convoque debatir públicamente los temas que se quieren porque si están pensando echar mentiras públicas para que la gente vaya usarnos como siempre nos usan para que lleguen la familia de fulano los parientes de sultano en las plurinominales y ya cuando toman protesta decir bueno ya váyanse a su casa porque ya no los necesitamos están bastante mal o sea no eso no va a pasar o sea la gente está harta de ese esquema pero hay ese riesgo de perder esto claro pero si hacen eso no van a perder la elección este mi querido Pablo el PAN va a perder el registro si el PAN piensa que puede hacer otra vez la azuarinha de engañar a todos y mentir a todos para llegar a quedarse con las plurinominales para la familia van a perder el registro esa es la realidad del PAN si el PRI piensa que puede reciclar viejos políticos engañar mentir para que queden los mismos el PRI va a perder el registro esto ya lo tienen que hacer hasta como sobrevivencia política tienen que abrir los partidos la fuerza la tenemos nosotros es decir si hay alguien que le ha dado la cara y ha peleado y defendido el México democrático contra López Obrador somos los ciudadanos que no tenemos partido y que estamos en redes sociales aunque nos critiquen de ah pues en redes sociales pues en redes sociales ya les demostramos con la movilización que las redes también pueden movilizar las masas en las calles esta es la gente que ha hecho el desgaste de López Obrador si López Obrador tiene una crisis de imagen pública no es porque los partidos se hayan opuesto nada le han pasado las cosas por favor hasta se han ausentado él solito y los de oposición han sido copartícipes o silentes omisos y quienes han sido los que hemos levantado la voz la sociedad civil entonces o participamos juntos pero con la agenda de la ciudadanía adelante y los partidos atrás o que vayan solos que vayan solos contra Morena que vayan solos contra el monstruo pero que no pretendan que nosotros pongamos las ideas el discurso la carne de cañón la lucha ir a primer plano para que ellos se acaben negociando en lo oscuro sus privilegios hay tiempo y hay cosas que se pueden hacer para pelear contra el monstruo yo creo que sí por ejemplo hay una batalla inminente que es Estado de México y Coahuila yo estoy muy optimista vi los recientes cierres de campaña me gustó mucho lo que pasó sobre todo en el Estado de México que yo lo veía perdido francamente dije creo que ahí Alfredo del Mazo ya pactó con López Obrador su embajada futura pero no sé si digo no tampoco me tengo que decir que no lo haya hecho pero lo que sí vi es que Alejandra del Moral recompuso hay candidata hay tiro como dicen y si la oposición gana Estado de México y Coahuila el 224 está en el aire ¿por qué razón? porque ya es un hecho que o la corcholata Claudia Sheinbaum o la corcholata Adán son las que va a elegir el presidente yo no veo ahí ni a Marcelo ni a Monreal no los veo en la puja los veo los del presidente y los dos son muy malos candidatos Claudia muy vulnerable y Adán anticlimáticos es un soporífero es muy mal candidato si tú les presentas en la oposición una sola propuesta porque todavía falta ver si se agota la vía de que pudiera incluso MC sumarse a una alianza opositora yo no la descartaría del todo sobre todo si MC la encabeza por ejemplo o si la encabeza alguien que no sea de ningún partido de tal manera que las garantías las tengan todos de que nadie va a hacer el ganón de esa negociación y vendrá alguien de fuera que sea atractivo o atractiva yo creo que ya iríamos a una elección 50-50 y si Morena no tiene la presidencia en 2024 podemos volver al camino de la construcción democrática otra vez y que va a haber cosas que no todo va a ser perfecto pero vamos a estar en la ruta de corregirlas entre todos y no como ahora que un hombre se equivoca un hombre habla un hombre se contesta un hombre decide un solo hombre manda en este país y todos los demás estamos en calidad de materia política prescindible no como ciudadanos Oswaldo pues muchas gracias es un placer la verdad escucharte y que nos des algo de luz sobre no hombre al contrario Pablo yo encantado por la entrevista un placer saludarles y ojalá que sigan muchos espacios como este de libre discusión y reflexión política gracias muchas gracias Pablo gracias